Adiós, maestro de maestros. ¡Ah! ¡Abuela Lara! ¡Me hizo fantástico! ¡Lo sabía! ¡Sabía que algo iba a destruir nuestra paz! ¡Ese mago es una calamidad! ¡Todos sus trucos terminan en graves explosiones y no lo aceptaré! De Torbolino, quien alegró a chicos y grandes con sus trucos. Hoy, él no tiene trabajo. Vamos a la nota humana con esa triste información. ¡Pobre, pobre, Majito! Y bien, ya estamos con Juan Carlos Bodoque. ¿Qué nos traes hoy, Juan Carlos? Una verdadera bomba, Tulio. ¡Oh! ¡Salos de la escuela! ¡Mantenga la calma y salgan con cuidado! ¡Calma, tarado! Me referí a la impactante nota. No lo olviden, no lo abandonen. Majito es mucho más que una colección de explosiones. ¡Ya no explotó! ¡Ya no explotó! ¡Ya no explotó! ¡Oh, es cierto! ¡Ya no explotó! ¡Cuidado! ¡Tiene una pipa! ¡No hay que ponerse nerviosos, chicos! ¡Estoy completamente recuperado! ¡Oh, sí! Y ahora, sigan con el programa, por favor. ¡Oh, sí! ¡Eh, eh, eh! Bien. Y felices por este verdadero logro, nos vamos a unos... ¡Talla! ¡Foy yo! ¡Denme nodo su dinero! ¡No, ese no! ¡Ese es el famoso teléfono estafador! ¡Llévenselo! ¡Muy cerca! ¡Oh, oh! ¡Tráate, por favor! ¡Recuerde sus buenos tiempos! Dante, comete este delicioso pastel que te cociné a base de nitroglicerina, cohetes, dinamita y un kilo de ají. ¡Perdonen! ¡Maldición! ¡Está curado! ¡Perdonen! Y gracias a ustedes y al generoso apoyo que me han dado. ¡Oh! ¡Horra! ¡Hip, hip! ¡Horra! ¡Hip, hip! ¡Horra! ¡Hip, hip! ¡Va! ¡No pasó nada!